Por otra parte, delincuentes mataron durante un asalto a Goni Martínez, alias Ramón, de 49 años de edad, quien se encontraba en el frente de su residencia, en la calle Palo Incado, del sector de Villaverde, en Romana, cuando dos desconocidos a bordo de una motocicleta forcejearon para despojarlo de su celular. Esto según versiones de testigos. El hombre fue trasladado al hospital Francisco A. Gonzalvo, pero al llegar allí ya estaba muerto. Agradecemos a nuestro colaborador en la Romana, Gabriel Carrasco, por esta información.